Qué día más bonito ya en víspera de Navidad, donde bueno pues también tiene lugar los bazares y mercadillos navideños para aprovechar para hacer las compras. Semanas anteriores entrevistábamos a Antonio porque después del éxito del año pasado con su bazar navideño, también este año está aquí por segunda vez, segundo año consecutivo, si no me equivoco por lo menos los que yo he asistido y vamos a ver qué bueno que están, exponen hoy y qué vamos a tener interesante en este día maravilloso. Antonio, bueno, ¿qué tal? ¿Todo preparado? Hola, sí, buenos días Elena, pues estamos ya aquí a tope, vamos, preparados con la barbacoa en funcionamiento y todos los stands y todos los puestecitos de nuestro bazar ya colocados, ¿vale? Y efectivamente este es nuestro segundo año que realizamos este mercadillo de Navidad, aquí en el restaurante El Rinconcito y lo hacemos en colaboración con la Asociación de Vecinos de Las Chapas. Y entonces queremos que esto sea, este mercadillo, el día 6 de diciembre, sea un punto de encuentro para todos los vecinos de aquí de La Chapas que se acerquen a comprar algún regalito de Navidad. Hoy, este mismo día, es el comienzo de la Navidad, celebramos también el día de San Nicolaus, que es el día de San Nicolás, que es el comienzo de la Navidad para muchos alemanes y muchos holandeses que viven aquí en Costa Bella entre nosotros. Bueno, y por supuesto, como hay muchos alemanes, no puede faltar esa vida típica, que yo siempre, nosotros ya hemos hecho un brindis con este vino calentito, que viene muy bien, aunque el día está muy bueno, pero bueno, que siempre es reconfortante, ¿no?, tomar un vino calentito para que el cuerpo entre... Sí, el vino caliente es Glühwein, que se llama en alemán, es un vino tinto caliente especiado, que lleva diferentes especias, canela, limón, naranja, y lo tenemos aquí, en esta tinaja de barro, para que se mantenga el calor, y se consume caliente, porque en esos países nórdicos y de Centro Europa, pues en esta fecha, pues apetece un vino calentito, pero bueno, aquí, al filo de la playa, pues también nos apetece o un Glühwein o una sangría española. Además, como es un día que vamos a hablar con unos, con otros, pues la garganta va a venir muy bien, eso calentito. Además, va a amenizar esta velada Manolo del Río. Sí, tenemos hoy, que nos acompaña aquí para dar toque musical a nuestro mercadillo de Navidad, Manolo del Río, que ya lo conocemos, un amigo y conocido nuestro, y nos va a cantar unos villancicos, canciones típicas navideñas, y baladas y música melódica, que es lo que se le da mejor, la verdad. Un lujo, porque es un gran compositor de élite, que compone para los rusos, y ahora vamos a hablar con él. Bueno, Antonio, que enhorabuena por un año más con tu mercadillo, que te ha lucido un sol espléndido, así que enhorabuena, y ya, pues me imagino ya preparando la fiesta para fin de año, y este menú, que bueno, que la gente no se lo puede creer que tenga ese precio. Sí, correcto, nada más que terminemos el mercadillo de Navidad, mañana ya nos ponemos manos a la obra con la cena de fin de año, que este año vamos a tener un menú especial, el menú costa de cuatro platos, y el precio va a ser 39 euros por persona, incluye además la fiesta, cotillón y música. Vamos a tener este año dos figuras, vamos a traer a Fernando, que ya lo conocemos todos aquí en el rinconcito, que es nuestro cantante de ópera y lírico, que es sensacional, y es más, es una chica que canta un poquito más actual, música moderna, entonces entre los dos vamos a tener una fiesta bastante amenizada aquí en el rinconcito, y os invitamos a todos a que reservéis ya para nuestra cena de fin de año. Pues nada, gracias Antonio, ya hablemos también la barbacoa, que está ahí, todo en marcha. Sí, todo en marcha. Gracias. Bueno, ya nos anunciaba Antonio la actuación de hoy amenizando Manolo del Río, que es una persona que apreciamos muchísimo solamente como amigo, sino también como artista y compositor, que lo es, con mucho éxito también en Rusia. Es una pena que siempre los artistas sean más reconocidos en países extranjeros que aquí mismo, que tenemos, y bueno, es una pena que todo se vaya para Rusia y para otros países. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Siempre estamos colaborando altruistamente con la Asociación de Vecinos a las Chapas, aquí los eventos que organizan, y este es un evento que estamos organizando habitualmente año tras año, en la que dejamos de que participe toda la colonia alemana y que expongan, que vengan aquí, que participen de nuestras comidas, del mercadillo, etc. Y con lo concerniente a lo otro, mira, yo como compositor, yo entiendo la historia, la historia dirá algo de mí cuando yo me muera, así de sencillo. Bueno, Orquén, que estás trabajando en este tiempo últimamente, porque ya hemos visto tus composiciones, me encanta escuchar esa sintonía, esa sinfonía en el coche, pero siempre no paras, siempre estás haciendo... Hay muchas más cosas, ahora voy a participar en un concierto benéfico, siempre que me llaman para temas benéficos, pues fue una buena causa, vamos a... están organizando un concierto para Navidad, que está configurado por piano, violín, fagot y la guitarra que es la que yo interpreto. Va a ser muy bonito, estoy preparando unas piezas preciosas para... hacemos dúo, fagot y guitarra clásica, y merecería la pena verlo, es en Málaga, no puedo decir concretamente ni horario ni lugar, porque están indecisos todavía, pero ahí estoy, ahí estoy, donde me llaman, altruistamente y por una buena causa, ahí está Manuel del Río. Pues enhorabuena y bueno, pues vamos a escuchar también como ameniza este día de puente, que es un puente largo, para disfrutar también con los amigos, gracias. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Gracias a vosotros, gracias a vosotros, gracias a vosotros. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. On all the secret, only broken, by my lord, by my, dance in place. Vamos a sing tenor, we will enjoy life, in the sky lord, in the sky, in the sky lord, in the sky. Gracias. Asociación Málaga, aquí estoy, pues aquí están ellos. Vamos a preguntar qué hace, cuál es su fin y el estar aquí hoy también dando a conocer esta asociación. Buenas tardes, Pablo Rosa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Elena, Pepe, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos, pues aquí estamos en el rinconcito, que hacen un mercadillo todos los años, este año nos han invitado a nosotros, como vosotros sabéis, nosotros nos encargamos de ayudar a otras asociaciones, pues aquí estamos. Que generen sus recursos, pues a buscar alimentos, a personas en exclusión social. ¿Cuándo se crea esta asociación? Bueno, llevamos desde el 2007, lo que hemos empezado a trabajar desde este año, el 2014, desde mayo. Y aquí estamos trabajando. ¿Estáis en Málaga, la sede? Sí, estamos en Málaga capital, en el pasaje del linaje, en el número 4, pues ahí estamos intentando ayudar, pues a todas las personas que, bueno, lo necesitan unos a otros, echarnos una mano, como vosotros hacéis con todos nosotros. Muchas personas necesitaban, ¿qué es lo que más necesidades hay la más prioridad? Pues la más prioridad, ahora mismo tenemos la campaña que hace ARENA, que es la ayuda a las personas mayores. Queremos, bueno, estamos haciendo una campaña para que dos horitas a las semanas, pues ayuden a los mayores, a pues darle un paseo, acompañarlo al médico y tal. Y luego, bueno, pues los alimentos, juguetes, pues las fechas que son y tal. Un poquito de todo, Elena, tú sabes muy bien del tema. Enhorabuena y que ojalá se recaude mucho para la causa. Gracias. Gracias por estar siempre apoyándonos a nosotros. Bueno, a nosotros, yo te hablo por mí personalmente, pero sé que apoyáis a todo el mundo. Que disfrutéis del día. Bueno, pues colaborando también con la causa, pues está el señor Zambrano, que es un experto en ofrecernos cosas muy buenas. Y si hablamos de la Navidad, pues, ¿qué os parece? ¿Cómo suena? Como un zumo de naranja con mucha espumita, muy espumoso y que no se nos suba la cabeza. Bueno, pues colaborando con ello nos lo va a definir mejor el señor Zambrano, que es el experto en ello. Hace poco tiempo hemos estado en la fábrica, en la fábrica en Córdoba y que nos encantó. Así que me da mucha alegría volverlo a ver. ¿Qué tal, Zambrano? Hola, Elena, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Con Málaga, aquí estoy. Aquí estamos intentando apoyar un poquito y bueno, dando a conocer el Burnat, que digamos es un espumoso de naranja, exclusivamente de la zona de Andalucía, de Córdoba. Naranja natural, natural, que hemos estado en la fábrica. Naranja natural del Valle del Guadalquivir. Se elabora tipo método de Champanois, pero es totalmente natural. Y bueno, pues en vez de, digamos, de uva, pues es de naranja. Un espumoso que está muy rico. ¡Qué buen regalo! ¡Qué buen regalo para la Navidad! Sí que es verdad, es un regalo muy bonito y muy bueno, y aparte está muy rico. De verdad. Bueno, esperamos que pase mucha gente y que tengan este lujo de brindar con algo original, bueno y sano. O sea, que enhorabuena por este producto que representa. No sé si tienes un teléfono de contacto, porque una vez que termine el mercadillo, ¿dónde se puede...? Sí, se puede ir llamando al 699-91-1904 o al 952-51-3046 y se lo llevamos a donde lo necesite. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un besito. ¡Caili Navidad! Gracias, igualmente.